No son pepinos, es calabacín. Ahora vamos a utilizar un espirilizador o un rallador de estos de vegetales para hacerlo tipo espagueti y vamos a cocinar un poco de carne molida al gusto como más te guste a ti y vamos a poner en una cacerola un poco de mantequilla, unas dos cucharadas. Vamos a agregar los espaguetis de calabacín y los vamos a sofreír un poco. Aquí yo voy a poner un poquito de perejil y le voy a poner un poquito de lemon pepper, sal también y ajo. Lo que tú le quieras poner aquí para que le dé saborcito. Estas calabacitas son bien ricas, sueltan mucho jugo así que en su propio juguito se van a cocer. Voy a agregar la carne que ya estaba previamente cocinada y lo voy a poner nomás por 5 minutitos. Es todo y acompáñalo con un quesito parmesano y quien te pegó. ¡Ajú, qué ricura! Esta receta es baja en carbohidratos y te puede ayudar mucho a cuidar tu peso.